Música Bienvenidos a la entrevista en línea que transmitimos en tiempo real desde la sala de redacción de la prensa gráfica es viernes 15 de febrero de 2013 Un abrazo a usted que nos acompaña a través de la prensa gráfica.com o nos escuche en GD Radio del grupo Dutris La entrada en vigencia de la ley de medicamentos y sobre todo el mecanismo de aplicación de la misma a través del reglamento y otras disposiciones ha tensionado la relación entre la Dirección Nacional de Medicamentos y la industria farmacéutica en general El episodio más inmediato ocurrió el pasado miércoles cuando Vicente Cotto, director de esa dirección dijo tener información de que algunos sectores estaban generando incertidumbre y anticipando un escenario de escasez de medicinas Bueno, mucha tela que cortar alrededor de este tema para conversar sobre esto nos acompaña en nuestros estudios Mario Ancalmo él es el presidente de la industria químico-farmacéutica INQUIFAR en El Salvador Mario, es un gusto que nos acompañe, bienvenido ¿Qué tal William? Un gusto estar con usted de la mañana y un saludo a todas las personas que nos ven esta mañana Perfecto, Mario, para comenzar, ¿quién está generando incertidumbre? Digo esto porque cuando uno escucha declaraciones de Vicente Cotto, el director de esa dirección bueno, hace referencia de que hay sectores, obviamente no dice nombre y apellido, pero dice que se está generando incertidumbre ese día que habló sobre ese tema hizo referencia, por ejemplo, al hecho de que ellos habían recibido a través de call center algunas denuncias de ciudadanos que decían de que, sobre todo algunos ciudadanos, pacientes que requieren de medicamentos de enfermedades crónicas, ¿no? que les habían advertido la posibilidad de que ciertos medicamentos se escasearan a raíz de la entrada en vigencia de esta ley pero, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, yo creo que sería tal vez un error puntualizar en que hay un sector, ¿verdad? Yo creo que la entrada en vigencia de una nueva ley de medicamentos que prácticamente altera todo el mercado relacionado con medicamentos eso crea una gran especulación y esa especulación de los diversos actores que hay en el mercado obviamente al establecer por ley una serie de precios de medicamentos especialmente los de prescripción médica eso genera una gran especulación y genera también no solo especulación sino decisiones decisiones de las empresas si realmente a ese precio pueden competir en el mercado o no pueden competir en el mercado entonces, obviamente, cuando se toman decisiones de ese tipo lamentablemente al haber un retiro de productos del mercado lo más afectado es la población Ahora, explícanos un poco o sea, si estamos hablando de que es real de que pueda haber ausencia de ciertos medicamentos o sea, a raíz de este primero, si es cierto que pudiera ocurrir y segundo, ¿qué es lo que lo estaría provocando? Bueno, yo creo que tendríamos que contextualizar digamos, la entrada en vigencia de la ley nosotros como industria nacional un alto porcentaje de nuestros productos están abajo del precio establecido por la Dirección Nacional de Medicamentos por lo tanto Perdón, estamos hablando, para ser claros de los medicamentos producidos en El Salvador, ¿no? Sí, o sea, los medicamentos producidos en El Salvador especialmente de los agremiados a Inquifar un alto porcentaje de esos medicamentos producidos por nosotros ya tienen los precios por debajo del precio de referencia inclusive antes de que entrara en vigencia la ley nuestros precios ya estaban abajo de los que ahora se han establecido por lo tanto los medicamentos producidos por los laboratorios de Inquifar se van a quedar en el mercado y van a estar disponibles para la población pero al haber controles puede haber otros productos ¿verdad? que creo que este es el caso pertinente de la pregunta puede haber otros productos que ellos ya no desean seguir en el mercado ¿verdad? nosotros creemos en la libre competencia es decir, si hay una variedad de la A a la Z en productos el más beneficiado es el consumidor porque tiene diferentes opciones terapéuticas para poder comprar y también depende de lo que le alcance su bolsillo sin embargo vemos que cuando hay una regulación de precios hay una limitación en la oferta porque algunos productos que estén al extremo del valor van a decidir bueno, nos vamos a quedar o nos vamos a ir Inquifar, digamos y como lo repito un alto grado de los productos antes de la entrada en vigencia de la ley ya cumplían con los precios que ahora se han establecido por ejemplo ¿de qué caso estamos hablando? ¿alguna medicina en particular? ¿algún nombre? bueno, mencionábamos fuera de cámara el ejemplo que vale la pena mencionarlo por ejemplo un Sildenafil un producto creo que de todos muy conocido ese producto el producto no quiero mencionar las marcas pero el producto más caro, digamos valía 20 dólares un producto intermedio ¿20 dólares eso es por tableta? por tableta de acuerdo estamos de acuerdo le tiene que bajar de precio y un producto intermedio valía 3 ¿a qué se refiere con el producto intermedio? digamos un producto genérico o un producto nacional valía 3 dólares al pasar la dirección nacional de medicamentos el análisis de los precios en una primera lista se establecía que el precio máximo era de 1 dólar entonces obviamente las empresas deciden bueno, miren yo puedo vender a 1 dólar o no puedo vender a 1 dólar obviamente las empresas deciden yo a ese precio no puedo competir entonces se solicita una revisión a la dirección nacional de medicamentos y había un error en la fórmula ese error fue corregido y el precio ahora establecido por el reglamento establece que va a ser 6 dólares ahora el precio inicial que estaban sugiriendo desde la dirección de medicamentos de 1 dólar estaba por debajo incluso del precio que ustedes tenían ¿era exageradamente bajo o estaba ajustado? es decir ¿o por qué entonces la dirección de medicamentos toma la decisión de decir bueno, entonces hubo un error y tiene que ser 6 dólares o sea, porque la diferencia de 1 dólar a 6 es bastante entonces por eso es que yo siento que en esto juega un papel importante la claridad y la transparencia con que se han calculado las fórmulas para establecer los precios imagínese la decisión que tiene que tomar una empresa mire, yo a 1 dólar ya no puedo competir en el mercado no voy a vender para perder pero a 6 dólares que fue el nuevo listado que salió se van a quedar ciertos ciertos productos pero probablemente el que valía 20 va a decidir retirarse entonces ahí se están limitando las opciones al consumidor ¿verdad? yo creo de que al final el que pueda pagar 20 dólares está bien pero o están obligando a la población probablemente a consumir un producto que no quiere entonces yo creo que es importante el que haya el mayor número de competidores posibles en el mercado ¿verdad? ahora eso sí donde la población sea la más beneficiada y en eso yo concuerdo con las palabras del sábado pasado con el presidente Funes donde él menciona que el propósito de la ley es tener productos de calidad a precios accesibles entonces en ese sentido yo creo de que Inquifar cumple con esos dos propósitos desde un inicio inclusive antes de que estuviera aprobada la ley de tener productos de calidad a precios accesibles perfecto vamos a hacer la primera pausa comercial cuando regresemos explíqueme un poco esto de las diferencias tan radicales o exageradas pensaría de los precios entre unos productos y otros estamos hablando de me imagino innovadores genéricos pero bueno si el sildenafil costaba 20 dólares bajar a 6 dólares aún así me parece que es sustancial vamos a la pausa cuando regresemos hablamos del punto ingresa gratis a un nuevo nivel de lectura desde tu computadora busca en nuestra página web el link del kiosco LPG regístrate y listo escoge tu lectura en tu tablet iphone o android ingresa a app store o google play busca kiosco LPG descarga la aplicación y disfruta de todas nuestras publicaciones digitales grupo tutris multiplicamos la forma de informarte el inicio de una estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda centroamérica el economista regional una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros el economista el modelo regional de información económica está con nosotros en nuestros estudios desde la sala de redacción de la prensa gráfica Mario Ancalmo presidente de la industria químico-farmacéutica Inquifar Mario le decía en el evento pasado bueno en el caso que estábamos concreto de Sildenafil bueno 20 dólares dice usted bueno la dirección comete un error lo calcula a un dólar luego se ajusta se admite obviamente que ahí se ajusta a 6 pero bueno hay como dos inquietudes una es que efectivamente hay una disminución de precios sensible de 20 dólares a 6 y la otra es el error de la dirección en el cálculo exacto entonces uno dice bueno pero si hubo un error en este medicamento podría haberlo en otro pero bueno son como dos partes en el caso del precio extremo de los 20 dólares bajar a 6 explíqueme si bueno no soy yo el indicado para explicar la política de precios de las empresas transnacionales ellos tendrán que explicar el por qué vale esa cantidad claro pero en la experiencia que tienen ustedes porque también lo producen ¿no? es el gran film si entonces ¿qué pasa? por eso es que la industria nacional es la solución a los altos precios cuando usted tiene más competidores en un mismo segmento obviamente los precios van a ir bajando y nosotros tenemos casos bien puntuales mire cuando un medicamento está solo en el mercado obviamente va a tener el precio que quiera cuando empiezan a salir los competidores la tendencia tiende a bajar pues bueno los precios entonces yo creo que eso es bien importante que se mantenga la competencia ¿verdad? porque eso el estar solo en un segmento de mercado crea que los precios sean altos y en la segunda parte de la pregunta bueno ha habido varias solicitudes de revisión y recursos de revisión a la dirección sobre el tema del cálculo de la fórmula y yo creo que en ese tema particular la ley en el artículo 58 es bien clara donde dice que se van a calcular los precios promedios de Centroamérica para un grupo de productos esto significaría que de los cuatro de los cinco países depende se toman los precios entre el máximo y el más bajo entonces se establece el precio intermedio el precio promedio sí ahora vemos como la dirección nacional ha establecido no un promedio simple sino que establece un promedio armónico el promedio armónico estadísticamente hablando selecciona o descarta más bien dicho los precios que están superiores entonces el promedio armónico lo que hace es tender a tener precios mucho más inferiores los promedios armónicos son calculados o más utilizados en el cálculo de velocidad por ejemplo por ejemplo un disparo en una velocidad la elimina para este no es el caso pues porque debe calcularse en base a un promedio simple y el promedio centroamericano es el parámetro si hay cinco países en Centroamérica el promedio va a ser entre cinco el precio de ese de ese producto entonces nosotros creemos de que de que sí hay que dialogar y hay que tener claro cuál ha sido el mecanismo para el establecimiento de los precios gracias a Dios los productos nacionales o los productos de Inquifar como le repito un alto grado de ese grupo de productos está por debajo del precio establecido pero eso no quiere decir que mañana tengamos la certeza de que se decida bajarles más entonces ahí va a haber un problema ¿verdad? porque si estamos hablando de que se puede manipular la fórmula de algún tipo para que los productos bajen obviamente la aspiración de cualquier salvadoreño es que todo baje ya Mario cuando Vicente Cotto hace referencia a que se está generando incertidumbre con esto de la escasez ¿no tiene que ver directamente con ustedes como químicos farmacéuticos locales o esto digamos o se dan por aludidos ustedes también? no pues la verdad no o sea nosotros sacamos un comunicado el día de ayer en el cual dejamos bien claro que los medicamentos salvadoreños van a a permanecer en el mercado porque estamos abajo del precio establecido por la dirección inclusive yo solo he externado al director nacional de medicamentos y le he dicho bueno la industria farmacéutica está en la capacidad de poder suplir un desabastecimiento porque el deseo de inquifar es que la población no se vea afectada por un desabastecimiento ya esto puede ser entonces más un problema de las transnacionales pero haciendo la aclaración como usted la dijo al principio usted no representa la industria extranjera pero pero en el caso que ellos puedan retirarse entonces no habría motivo para pensar en escasez no habría motivo para que se pueda abrir más o se llame a otras industrias que es lo que infirió un poco el director de medicamentos a mí me sorprende un poco las declaraciones del señor director en cuanto por qué buscar afuera si hay adentro pues por qué ofrecerle concesiones a laboratorios extranjeros y no ofrecerle esas mismas concesiones a los laboratorios nacionales yo creo que en este momento El Salvador está urgido de empleo urgido de inversión los indicadores macroeconómicos no son los más alentadores entonces por qué buscar afuera medicamentos si pueden ser producidos aquí en El Salvador por qué ofrecerle concesiones a extranjeros y no ofrecerle concesiones para registrar más rápido a los laboratorios nacionales porque nosotros podemos ofrecer y hemos ofrecido durante años empleos de calidad hemos ofrecido inversión al país durante décadas y creo yo de que la posición de ofrecer este tipo de concesiones a los laboratorios extranjeros y no a los nacionales creo que no es válida ¿los coloca a ustedes en desventaja? ¿los puede colocar en desventaja eso? pues claro porque imagínese todo lo que gana un país cuando se apoya a la industria nacional y se le dice nosotros queremos apoyar a la industria nacional para enfrentar un posible desabastecimiento los vamos a apoyar para que inviertan en tecnología los vamos a apoyar para que se generen empleos los vamos a apoyar para que haya una mayor inversión en el país yo creo que los salvadoreños estamos para ayudarnos unos con los otros y creo que una inversión en el sector pues es necesaria y nuestro país necesita inversión y empleo Mario insisto en el punto de por ejemplo de calidad de los productos primero en la cantidad usted tiene capacidad de producir las cantidades que el país está demandando no sé si en todos los productos médicos o en algunos y segundo si es la calidad o sea tienen los mismos estándares las mismas cualidades bueno yo creo de que la exportación de nuestros medicamentos habla por sí sola de la calidad que los medicamentos de Inquifar tienen los laboratorios que están en Inquifar en su gran mayoría exportan a todo el área centroamericana habemos unos laboratorios que exportamos a Estados Unidos que exportamos al Caribe a República Dominicana a Cuba a México a Sudamérica hay muchos laboratorios que están en Perú en Bolivia entonces creo de que eso habla de la calidad de los medicamentos que son producidos aquí en el país de acuerdo hacemos una pequeña pausa comercial volvemos con más la emoción del deporte está en www.elgráfico.com ingresa al nuevo escenario deportivo y descubrí toda la pasión del deporte fotos, videos, fichas y resultados de las mejores ligas del mundo en www.elgráfico.com conectados por deporte una nueva forma de vivir la información GDA Live del Grupo Dutris ingresa a App Store o Google Play y descarga gratis la aplicación GDA Live ahora busca en nuestros periódicos y revistas los íconos de GDA Live enmarca la imagen dentro de tu pantalla para animarla toca dos veces la imagen para vivir la información en pantalla completa y recuerda que en el código Alive de la portada estaremos actualizando nuestras noticias con GDA Live vive la información Grupo Dutris multiplicamos la forma de informarte Mario decimos entonces veníamos conversando en el segmento pasado de calidad ustedes tienen capacidad entonces de producir las cantidades que puede requerir el mercado la demanda digamos nacional pero también compiten en calidad se someten le decía en el corte comercial ustedes se someten a los mismos estándares de control de calidad digamos cuando localmente se analizan los productos igual es el mismo método el mismo análisis para uno extranjero para uno local pues yo decir yo diría que yo diría que en ciertos aspectos es más exigente es decir por ejemplo a un producto extranjero la autoridad sanitaria confía en la documentación presentada por el otro país en el caso nuestro hay una inspección de plantas farmacéuticas hay una inspección de laboratorio de control de calidad de las plantas farmacéuticas hay una inspección del almacenamiento de los productos en las bodegas por ende el control probablemente estando más cerca es más insistente o sea en el otro caso se se toman un poco validan o le dan más fiabilidad a ese documento que viene de ese país donde dice si porque las instituciones que autorizan digamos las autoridades no tienen la potestad de ir a visitar otros laboratorios claro en cambio nosotros al estar basados acá ¿verdad? tenemos que cumplir con ciertas reglas pero quisiera ahondar un poquito más El Salvador ha suscrito en el 2002 un acuerdo de reglamento técnico centroamericano en el cual el estándar para la evaluación de las plantas de producción es parejo a nivel de Centroamérica eso generó en su debido momento la validación de los registros de los países productores centroamericanos eso fue allá en el 2002 por ende la normativa que está vigente a esta fecha es esa resolución que valida las evaluaciones de calidad de buenas prácticas de manufactura a nivel de Centroamérica ¿en qué se traduce eso entonces? ¿en que hay más certidumbre entonces más fiabilidad del producto que se está dando a los digamos que las plantas que están autorizadas para fabricar dentro del contexto de esa normativa ¿verdad? y es un contexto centroamericano este las plantas las plantas están obligadas a cumplir para seguir operando hay otras plantas que hemos invertido cantidades importantes de dinero en nuestras plantas pues para poder cumplir con otras normativas fuera de Centroamérica entonces por eso vale la pena destacar de que INQUIFAR no solamente vende a nivel centroamericano sino que cumple con esos estándares y los sobrepasa y va a mercados como Estados Unidos México República Dominicana y Suramérica además de otras partes del mundo ahora la de alguna manera este cálculo que se está haciendo de los precios de los medicamentos les está afectando a ustedes digo a afectar en el buen sentido de la palabra es decir ¿les está generando problemas o sobre todo esto está tocando a las transnacionales? pues mire hablar de directamente se podría decir de que bueno miren si él dice de que los precios estaban por debajo de lo establecido por la dirección no le va a afectar pero si nos afecta si nos afecta porque nosotros formamos parte de una cadena de distribución y esa cadena de distribución está afectada en ciertos puntos es decir esta especulación ha traído que muchos clientes digan yo no voy a comprar hasta ver qué pasa y este mes que tradicionalmente enero tenía que haber sido un buen mes para despegar el año hemos escuchado de varias empresas agremiadas y no agremiadas que sus ventas han andado por un 25% de cumplimiento ya ahí aunque tengamos los precios por abajo establecidos en la dirección tenemos un problema serio pues porque las empresas subsisten de las ventas y entonces al tener un porcentaje tan bajo de logro de una meta las empresas se ven en problemas financieros o sea y si está ocurriendo eso ¿qué implica? que ha habido así simplemente ha habido menos compra de productos de medicinas definitivamente y podrá estar influenciado por eso que la gente esté esperando digo las enfermedades tampoco a veces dan chance como para que uno se espere dos o tres meses es que fíjese que los periodos de transición son complejos y especialmente en un tema tan sensible que es la salud entonces si definitivamente hay una especulación en el mercado que se traduce a una disminución en las ventas y eso afecta grandemente a todas las empresas parejo desde farmacias droguerías laboratorios nacionales y extranjeros ya ustedes van a pedir en algún momento determinado que se haga una reconsideración del cálculo que se está haciendo del método en el cálculo o que es lo que habría que hacer pues mire nosotros hemos sometido a la dirección una serie de recursos verdad que esperamos se resuelvan favorablemente para que obviamente no haya escasez en el mercado pero tenemos conocimiento de que los señores de Fedefarma han solicitado una comisión de revisión para el tema de los precios no sé si al final la dirección nacional va a acceder a la formación de esta comisión y si nosotros somos invitados a participar de esto pues con mucho gusto en lo que nosotros podamos aportar para el bienestar de la salud de la población pues con mucho gusto ahora no había ninguna forma Mario de que estos precios pudieran ajustarse de otra manera que no fuera a través de la imposición de una ley de un reglamento pues mire yo creo de que en ese sentido la ley estaba clara en ver los promedios centroamericanos yo creo de que en ese sentido el promedio centroamericano digamos era como el punto a donde llegar si estábamos abajo del punto promedio de centroamérica creo que teníamos una buena referencia pues para que los medicamentos fueran accesibles para todo yo creo que la ley está bien clara en ese punto que si tienen que ser los promedios centroamericanos de acuerdo vamos a hacer una pequeña pausa comercial regresamos con más de la entrevista en línea cada momento dondequiera que estés te damos el mejor contenido en diferentes plataformas para que tú escojas el medio para informarte y ahora con Grupo Dutriz Alive la nueva aplicación digital vive la información como una nueva experiencia en tu periódico multiplicamos la forma de informarte Grupo Dutriz la interacción con la tecnología llega con múltiples formatos nueva revista TechLite la información tecnológica más actual y los gadgets que modifican tu estilo de vida TechLite es una revista multiplataformas que te ofrece los últimos avances de la tecnología las herramientas de mayor utilidad e interesantes artículos de la era digital escoge el medio que te mantendrá actualizado o visita nuestra web espera el futuro con TechLite una publicación de Grupo Dutriz Mario Ancalmo presidente de Inquifar con nosotros en nuestros estudios una inquietud Mario como en medio de esto ha surgido toda la incluso la discusión política que trasciende y que trastoca entonces los negocios de Alba me refiero a Alba en general como la alianza bolivariana de las Américas y ahí se plantea la presencia por ejemplo de Alba Med que se está tiene una ha sido registrada en gobernación como una fundación sin fines de lucro pero no sé alrededor de esto hay otro tipo de motivaciones o no pues mire con el tema del Alba yo lo he mencionado en otros programas y realmente si nosotros somos consecuentes con un discurso de libre competencia si los productos farmacéuticos que trajera el Alba o si hubiera interés de que el Alba participara del mercado farmacéutico si estos productos cumplen con la normativa de calidad y no se le otorga concesiones para registro y no se le otorga un trato preferencial yo creo que serían un producto más del mercado sin embargo la preocupación no solamente como empresario sino como salvadoreño es que a veces el FMLN parece más una empresa que un partido político y el problema cuando los partidos políticos se convierten en empresas y las empresas se convierten en partidos políticos es que estos se olvidan de luchar por sus ideales y empiezan a luchar por sus intereses comerciales entonces ese para mí es uno de los problemas más grandes el problema no es si van a entrar los productos de Alba o no el problema es que tanto entonces el FMLN como partido político que es se va a olvidar de luchar por los ideales y va a empezar a luchar por sus intereses comerciales ¿verdad? entonces digamos ahí si ya existe un problema pues porque se desvirtúa la naturaleza de los institutos políticos ¿verdad? Pero la parte que tiene que ver con competencia en el mercado ustedes pensarían que si van a entrar con las mismas reglas que ustedes tienen no le ven problema o hay también la suspicacia de decir bueno es que lo que pasa es que ustedes como empresarios por ejemplo en la industria químico-farmacéutica no necesariamente están amarrados o vinculados a un partido político pero en el caso de las ALBA si hay obviamente una vinculación directa con el FMLN y decir bueno la suspicacia indica de que entonces aquí lo que habrá es tráfico de influencias y ese tipo de cosas para beneficiar a ALBA si es que por eso que yo digo bueno hasta que punto un partido político se vuelve una empresa y en vez de luchar por sus ideales lucha por sus intereses comerciales entonces si nos preocupa y si tenemos un poco de suspicacia es bueno porque buscar afuera empresas y darles un trato preferencial para registros de medicamentos cuando tenemos adentro empresas que están deseosas de generar más empleo de generar inversiones y porque no se nos ofrece a la industria nacional un trato preferencial como se le está ofreciendo a empresas internacionales que nosotros desconocemos cuáles cuáles son ¿verdad? entonces ahí es donde entra digamos el límite de donde llega el interés comercial y de donde llega el interés realmente para beneficiar a toda la población ¿verdad? o sea si hay un poco en el fondo si hay un poco de preocupación alrededor de esto o la intencionalidad que pueda haber detrás de la decisión entonces de la dirección de medicamentos de llamar entonces o de poder facilitar condiciones para que vengan otras empresas al mercado pues mire yo esperaría de que de que se apoyara a la industria nacional es más yo con el señor director de medicamentos tengo buena comunicación y en su momento nosotros platicamos de este tema pero que no se haya expresado públicamente un apoyo a la industria nacional y se prefiera a una industria internacional con concesiones especiales para registro de medicamentos creo que los indicados para para darnos un trato preferencial en todo caso serían las empresas salvadoreñas que generamos empleo aquí en El Salvador y generamos inversiones acá en nuestro país ya usted en algún momento determinado me decía en el segmento en el segmento pasado justamente que en términos de metas solo habían alcanzado a cumplir el 25% eso es para comenzar este año para comenzar algunas de las empresas agrupadas en en Inquifar y cuál ha sido el comportamiento tradicional en términos de ventas en otros momentos y cómo entonces están viendo ustedes 2013 pues mire tradicionalmente el mes de enero es uno de los mejores meses del año para las empresas eso es lo que ha marcado digamos la tradición el sector farmacéutico en diciembre por ejemplo es uno de los meses que se mueve más lenta las cosas y en enero se recupera digamos el movimiento que hubo en diciembre o sea en diciembre la gente compra menos medicamentos más comida quizás más regalos bueno decir comida alcohol y comida tal vez podríamos decir pues porque esos son los los finales del año pues pero pero sí digamos en enero ya el mercado hay una mejor venta para arrancar el año ya está más de fiesta la gente en diciembre perfecto bueno me queda la inquietud siempre para el próximo segmento de cómo se ve este año entonces para la industria a raíz de la aplicación de la ley vamos a una pausa comercial un graficionado no olvida la historia y aunque perdió una y otra vez no perdió el orgullo el graficionado se levantó entonando su grito de batalla respirando gritos de gol y celebrando las épicas victorias un graficionado cree en la magia de la camiseta y mantiene viva la ola de fe porque el graficionado sueña con volver a un mundial el grafico lo hacemos por deporte cada momento donde quiera que estés te darás el mejor contenido en diferentes plataformas para que tú escojas el medio para informarte y ahora con Grupo Dutriz Alive la nueva aplicación digital vive la información como una nueva experiencia multiplicamos la forma de informarte Grupo Dutriz Bueno, 2013 entonces cómo se está plantando para la industria farmacéutica Mario y sobre todo cuál ha sido el comportamiento en los últimos tres años que han tenido ustedes en términos de generar actividad de generar empleos de provocar un poco la exportación Bueno, a mí me gusta ser una persona optimista siempre verdad porque si dejamos de ser optimistas pues yo creo que bajamos los brazos y no hay nada que hacer pero sí el 2013 para nosotros va a ser un año complicado pues porque aparte de que existe una normativa nueva de cómo se va a regir el mercado farmacéutico tenemos también el tema de las elecciones entonces el tema de la salud es un tema tan sensible a nivel político y a nivel de la población en general y más que todo cuando los partidos políticos toman el tema de salud como una bandera de campaña entonces sí vemos un año un año complicado verdad en una situación donde hay una nueva ley y hay un año preelectoral ¿sí provoca algún efecto el hecho de que los partidos comiencen a hacer referencia al tema de salud? porque digo cuando se hace referencia más tiene que ver a veces a las condiciones o capacidades que tiene el gobierno por ejemplo a través del ministerio de salud de llegar con la cobertura médica de la asistencia de la prevención de las enfermedades sí que claro es que si hubiera una buena cobertura del estado en el tema de salud ni siquiera estuviéramos hablando de la ley de medicamentos de todo el mercado a propósito Mario ¿cuánto es lo que de la industria farmacéutica cuánto es lo que cubre cuál es el reparto de pastel de mercado que hay en el país y bueno el gobierno no tiene laboratorios cuánto es lo que compra por ejemplo el ministerio de salud de medicamentos locales cuánto compra de fuera pues mire yo tengo las cifras del ministerio de salud es paradójico como en vez de haber aumentado los presupuestos para compra de medicamentos han disminuido el presupuesto de compra de medicamentos para el 2011 fue de 37 millones si no me equivoco y hoy el presupuesto para este año es de 29 millones o sea que ha habido una reducción para la compra de medicamentos pero ha habido un aumento para el pago de sueldos entonces que más importante digamos tener a la población cubierta con medicamentos que son gratis valga la pena decirlo si la población encontrara dentro del dentro del sistema nacional de salud sus medicamentos no tendrían que pagar nada la gente por los medicamentos son entregados de forma gratuita pero que es lo que sucede vemos que hay desabastecimiento y la gente tiene que ir a comprar y el mercado privado suple la necesidad de la inexistencia de productos en el sector público entonces si para nosotros si la salud debería ser gratis entonces debería ser gratis los medicamentos la cobertura del estado en términos de salud debería ser altísima y vemos todo lo contrario que tenemos una cobertura baja del sector público que no hay medicamentos de los hospitales que en vez de aumentar el presupuesto para compra de medicamentos se ha disminuido entonces vemos contradictorio digamos que ahora se limita el acceso a la población en el sector privado ya que probablemente algunos medicamentos no van a estar ahora nosotros quisiéramos decirle a la gente bueno mire busca la opción nacional busca la alternativa farmacéutica nacional para la compra de sus medicamentos porque esos iban a estar disponibles en el mercado le decía en algún momento entonces cuánto es en el pastel de compra de medicamentos del ministerio de salud cuál es el porcentaje que ustedes logran cubrir es decir del 100% de medicinas que se compran o si hablamos en términos de millones por ejemplo de esos 29 millones de dólares que se pueden estar gastando o 27 millones de dólares cuánto es lo que cuánto es lo que ustedes logran entrar digamos en ese segmento es que aquí tenemos una particularidad donde mire el 20% estamos hablando del sector público primero tal vez me voy a referir a eso de acuerdo el 20% de los recursos es decir el 20% son esos 29 millones cubre el 80% de la población y el 80% de los recursos en el seguro social cumple un 20% de la población es decir no alcanza todos esos recursos para cubrir a la población por eso es que el mercado privado tiene una participación importante ¿por qué? porque si lo vemos en términos porcentuales yo me atrevería a decir que únicamente un 20% de la población está cubierta por el Estado y el 80% restante tiene que acudir al sistema privado es muy alto entonces es alto es alto o sea la mayoría de personas al no haber existencia en los hospitales al recibir un maltrato en los hospitales al existir ese montón de huelgas en los hospitales donde no atienden a la gente ¿qué hace la gente? busca el mercado privado perfecto vamos a hacer la última pausa comercial regresamos entonces al cierre de la entrevista en línea la revista más innovadora y moderna de todos los tiempos única en su estilo creativa un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión llevada al máximo lo mejor de la cartelera la guía de la moda viajes cortos fuera de la ciudad ingresa gratis ingresa gratis a un nuevo nivel de lectura desde tu computadora busca en nuestra página web el link del kiosco LPG regístrate y listo y listo escoge tu lectura en tu tablet iphone o android ingresa a app store o google play busca kiosco LPG descarga la aplicación y disfruta de todas nuestras publicaciones digitales grupo 2 3 multiplicamos la forma de informarte bueno estamos al cierre de la entrevista en línea Mario entonces algunas consideraciones a manera de conclusión pero también y se lo consultaba en el corte comercial y es si ustedes pueden recurrir no sé viendo que puedan haber algunas irregularidades concretas no sé si acudir a una reforma a la ley a la asamblea o acudir a la corte suprema de justicia o pueden ir entonces a la superintendencia de competencia y en la superintendencia hago referencia por el hecho de que ustedes hablan de que puede haber un momento determinado no sé competencia de leal o de ese tipo pero bueno explíquen yo creo de que ante el llamado de empresas extranjeras y no nacionales y trato preferencial para empresas internacionales y no las nacionales creo que nosotros estamos en todo nuestro derecho de pedir un principio de igualdad en términos de que tenemos tanto derecho nosotros como los extranjeros a poder registrar en procesos abreviados medicamentos para suplir un posible desabastecimiento porque de eso estamos hablando cuando se hace la exhortación hacia los extranjeros de abreviarles los tiempos exactamente por ejemplo no sé cuánto les lleva a ustedes para registrar un medicamento específico si hay tiempos, plazos bueno mire los plazos pueden andar desde nueve meses a un año pero ¿por qué se le ofrece a una empresa internacional extranjera que lo único que va a hacer es traer un producto y no generar empleos? yo creo de que la inversión es muy importante en estos momentos en el país y la generación de empleo también entonces yo creo que si la industria nacional puede cumplir con esos dos propósitos no veo la razón por qué no a la industria nacional se le ofrezca esos procesos abreviados de registro ¿cuántas personas trabajan en la industria? en términos generales pues mire la industria emplea alrededor de 8 mil empleos ¿verdad? directos directos alrededor de 25 mil empleos indirectos ¿verdad? y somos uno de los principales rubros de exportaciones no tradicionales para el país ¿tiene una buena participación en ese nivel? sí, claro que sí hay empresas que bueno, prácticamente exportan la mitad de su producción a los países de Centroamérica y fuera del área creo que eso habla pues de la importancia de apoyar a las industrias nacionales y no apoyar a industrias de afuera ahora volvemos entonces si ustedes podrían en un momento determinado acudir a esas instancias que le mencionaba o la superintendencia de competencia por ejemplo pues mire, yo tengo entendido de que sí hay algunas solicitudes de inconstitucionalidad en la corte ¿verdad? no sé cuál es el cómo han prosperado o no y creo yo que también al verse afectadas las empresas económicamente pues pueden acudir a las instancias legales correspondientes para solventar lo que ellos creen pues es un problema derivado de la ley Ahora, ¿hay reuniones con el director de medicamentos en estos días? ¿Algunas actividades programadas? Pues mire, el director ha convocado a varias reuniones yo también he platicado con él en diversas ocasiones siempre he habido muy buena disposición de parte de él de discutir todos estos temas inclusive creo yo de que el tema este de apoyar a la industria nacional es un tema pendiente que yo creo que se debería se debería dar hemos apoyado en que tienen que haber medicamentos de calidad a precios accesibles creo yo que ese es uno de los puntos en común que hay y que Inquifar perfectamente puede proveer esos dos propósitos que son tener medicamentos de calidad a precios accesibles Debo entender que había una gestión gubernamental de estimular la llegada al país de laboratorios de la India finalmente están ingresando ya productos de la India Pues mire como es un mercado sumamente competido yo tengo conocimiento de que hay varios laboratorios hindúes ya en el mercado no sé si van a venir más pero si vienen en las mismas condiciones que se nos exige a los nacionales yo no le veo problema pues todos vamos a competir y el paciente va a elegir al final cuál es su producto de elección pero si creemos que no se vale digamos el que se ofrezcan concesiones especiales a otros laboratorios sin pensar primero en los salvadoreños yo creo que las empresas salvadoreñas son tan buenas como las extranjeras entonces creo yo de que sería un mal mensaje el que se envíe por parte del gobierno el que no haya apoyo a la industria nacional y se ofrezcan concesiones a laboratorios extranjeros y no a los nacionales quiero insistir un poco sobre el tema de calidad porque ustedes entonces cuando deciden exportar hacia otros países es porque cumplen con otros estándares o o no estamos hablando digamos tampoco de que hay medicamentos de primera o de segunda sino que es el mismo medicamento que se va para el exterior se queda también localmente en el mercado en el consumo así es así es yo quiero destacar ese punto como le mencionaba hay una armonización de reglamentos a nivel de Centroamérica ¿verdad? ese reglamento al estar armonizado por los países crea digamos una unificación de los criterios y esa unificación de criterios es muy importante ya que digamos la calidad es pareja a nivel de Centroamérica obviamente en todos lados hay excepciones pero las autoridades son las correspondientes a verificar que los temas de calidad se cumplan y habemos empresas que tenemos estándares más elevados para poder exportar a otros productos yo creo que el esfuerzo continuo de las empresas nacionales trabajando de la mano con la autoridad sanitaria son las claves pues para desarrollar tanto instituciones fuertes como empresas que realmente sean competentes competitivas Mario ¿en dónde radica la diferencia de tener ustedes un producto de las mismas características con el mismo nivel de calidad producido localmente con el que produce una transnacional un laboratorio extranjero pero con precios sumamente exorbitantes mire una de las razones es las infraestructuras de las empresas multinacionales obviamente son mucho mayores que las empresas nacionales pero en algunos casos estamos hablando de que una mayor capacidad instalada de producción hace que los precios puedan ofrecerse más bajos y a veces no ocurre con ustedes sí pero es que así como hay volumen de producción alto recordemos de que prácticamente el comercio mundial de medicamentos está dominado por 20 empresas que son las más grandes ellos establecen políticas de precios y establecen sus condiciones inversiones y sus infraestructuras son sumamente grandes o sea al tener una empresa más pequeña este obviamente en tamaño no en espíritu creo yo de que las empresas son más competitivas pues porque trabajan localmente su infraestructura es menor en cambio las empresas grandes tienen unas responsabilidades en infraestructura y otro tipo de inversiones muchísimo mayores entonces infiero yo que las políticas de precios van en relación al tamaño de la empresa ahora solo una curiosidad el tipo de medicamentos que se produce localmente es de ya dijimos bueno la calidad pero de la demanda que se tiene por ejemplo para enfermedades crónicas que son medicamentos mucho más especializados ustedes también los producen sí sí nosotros hay algunas excepciones bueno como en todo hay excepciones pues pero ahí es donde juega una parte fundamental el deseo del gobierno de poder implementar la innovación y tecnología si si las empresas nacionales en este momento no pueden producir ciertas cosas pues yo creo que el papel del gobierno debe ser incentivar a las empresas para que haya un mayor una mayor inversión en en desarrollo y tecnología ¿verdad? y poder nosotros brindar esos productos al mercado bueno perfecto se nos agotó el tiempo Mario gracias por estar con William un gusto estar aquí con usted en la mañana pues y con gusto a la orden cuando quiera llamarme nuevamente bueno perfecto terminamos la entrevista en línea entonces gracias a un saludo